La Asociación Nacional de Agencias Distribuidoras de Vehículos, la Asociación de Importadores de Vehículos Usados y la Asociación de Dealers del Cibao reiteraron este lunes la solicitud al gobierno de flexibilizar la aplicación de la norma número 06-2022 sobre la exigibilidad de la constancia fehaciente de pago que entró en vigencia el 12 de diciembre del presente año. Advierten a las autoridades de la Administración Tributaria y a la Dirección General de Impuestos Internos que la misma afecta las ventas de las unidades de medio uso, los derechos de los consumidores, las recaudaciones fiscales y las operaciones de este importante renglón de la economía dominicana. Eso piden. Nosotros como sector de vehículos usados necesitamos poder transparentar nuestras operaciones. Para eso se necesitan una serie de requisitos como la acabo de decir, la prueba fehaciente. Nosotros llegamos a la prueba fehaciente y no nos ponen en red especial tributación. Sería imposible para nosotros cumplir la norma. Por eso pedimos a las autoridades que no queden esa prórroga para no poder, junto a ellos, lograr tener esa reina de tributación el cual nos va a permitir trabajar con transparencia, trabajar con tranquilidad. Desde que la vista pública salió en el 2021, el sector de vehículos usados no ha vivido con tranquilidad. ¿Por qué? Porque las reglas que nosotros en ese sentido deben aclararse. declararían con ese régimen de especial tributación.